El titular de la parroquia de Santiago Apóstol en Cualcomán, Jorge Luis Martínez, acudió en compañía de cientos de feligreses a la carretera Cualcomán-Tepalcatepec, a uno de los puntos dañados por delincuentes para realizar una misa por la paz. Además, se entregaron despensas a familias desplazados. Dicha celebración eucarística sería la primera de otras tantas que se prevén hasta que haya paz en la comunidad. Hermanos, a partir del día de hoy, 16 de agosto del 2021, y hasta que se les establezca y culmine la paz en nuestro municipio de Cualcomán, el señor cura de nuestra parroquia, Santiago Apóstol, Jorge Martínez Chávez, y todos los que podamos asistir a adorar el santísimo sacramento del altar en cada una de las partes destrozadas de la carretera Cualcomán-Tepalcatepec, estaremos asistiendo, uniéndoselo en oración para así recordar al señor en su última cena, en comunión con los doce apóstoles en el momento en el que se instituyó la Eucaristía. Rezaba un comunicado emitido por la parroquia. Durante la misa, se citaron a los libros bíblicos Juan, Mateo, Hebreos, Filipenses y Romanos, con referencia a la fe en momentos complicados y la intercesión de Dios, como por ejemplo, siguiéndote a ti, camino, verdad y vida. Queremos penetrar en el aparente silencio y ausencia de Dios rasgando la nube del tabor para escuchar la voz del Padre que nos dice, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta toda mi complacencia, escuchadlo. Asimismo, en su mensaje, el ministro religioso indicó, Es nuestro deber como cristianos buscar un momento en el día para encontrarnos con Dios y llenarnos de amor del Espíritu Santo, para así caminar sin vacilaciones por el camino de la verdad, por el camino de la fe.